Todo era gris, horizontes empañados de miseria Ojos tristes, secos de tanto llorar, rabia contenida, impotencia Amores destrozados, familias desgarradas, esperanzas flotando en el abismo Libros quemados, prohibidos condenados, libros cerrados Cultura y ciencia no, a clero le da alergia, las han desterrado Maestros torturados, poetas fusilados, ojos que quieren ver y son cegados ¿Y qué importa el pasado, si ya no va a cambiar? ¿Y qué importa el pasado, si ya no va a cambiar? No sabe más de vez en cuando recordar No sabe más de vez en cuando recordar Todo era gris, caricias a escondidas en la oscuridad Vimos las amargas, que apestan a humillación Esperando cola en las iglesias por la caridad de Dios Hambre, mucha hambre, no había más que hambre Ni huérfanos llorando lejos de su hogar Todo era gris, reuniones libertarias en la clandestinidad Futuros inciertos, cuerpos harapientos Espectos de personas, hacinadas en visión No bastaba con ganar, había que exterminar Lo tuvieron bastante con la guerra Un juicio moral, que cuente la verdad En los medios, en la calle y en la escuela Y qué importa el pasado, si ya no va a cambiar Y qué importa el pasado, si ya no va a cambiar No está de más No, no está de más No, no está de más Me abracen cuando recordar Todo era gris Todo era gris Todo era gris Todo era gris Todo era gris